Mini consejo canino número 61, el perro de terapia y qué mejor que contarlo acompañada de alguien especialista en ello o alguien es. ¡Mirad chicas! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues nada, tenemos aquí a Mireia, a Andrea y Chandra. Y bueno, y los perritos que os tenéis que conocer. Bamba, Black, Bamboo y Dana. Y nada, en este vídeo quería un poquito que ellas explicaran qué es un perro de terapia y me encanta cómo lo hacen ellas y quería un poco que también que les explicaran cuál es esa manera. Primero, aquí ponenlo, sabes que esto es complicado, ¿eh? Venga, primero, ¿qué es un perro de terapia o qué es la terapia esquida con perros? Vale, bueno, la terapia esquida con perros es una terapia complementaria en donde nos marcamos objetivos terapéuticos. Nosotras como psicólogas nos marcamos los mismos objetivos que cualquier psicólogo tradicional. Lo único es que incorporamos un perro a la sesión. Entonces, claro, el ambiente es mucho más divertido, la gente está mucho más relajada y bueno, y eso hace que las personas quieran participar más. Y por supuesto, nuestros objetivos terapéuticos que nos marcamos son más fáciles de alcanzar porque la persona está motivada a participar en su propio tratamiento. Tengo que decir que además de ser psicólogas, bueno, se han formado muchísimo en Educación Carina y de hecho estamos juntas porque, bueno, hemos hecho una formación así intensa a medida para ayudarles con algunas cositas, así aportar mi visión. Porque, bueno, sabéis un montón, que lo sepáis. Y luego deciros, quería preguntaros, todo el mundo nos debe preguntar que si con su perro puede hacer terapia, ¿cuál serían los requisitos, dijéramos, para introducirse en la terapia asistida con perros? Primero sería que el profesional que lleva la terapia tiene que ser un profesional de la salud. O sea, no puede ser cualquiera, nosotros estamos formadas en un equipo de psicólogas, pero bueno, debería ser un profesional de la salud que esté capacitado para llevar la terapia. Y luego los perros, pues bueno, siempre decimos que... Y luego también tener conocimiento de perros, ¿no? Bueno, exacto, de adiestramiento y de perros, claro, porque al final es la herramienta que utilizamos y que los perros nos cogen este trabajo y que se trata de que, bueno, lo vivan como algo súper positivo y que les encante. Bueno, me había dicho la perro la herramienta, pero tengo que deciros que para ellas sus perros son su familia y los dan como tal. Bueno, la herramienta es lo teórico que... Sí, 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 lo de los libros, ¿no? Pero me encanta porque, bueno, conozco mucha gente que hace terapia con perros y al final, pues eso, ¿no? El perro es un poco lo mecánico, el que hace el ejercicio y tal. Y lo que me encanta de ellas es que no solo miran que realmente, pues, hagan los ejercicios para llegar a ese objetivo que contaba Mireia y Andrea, que tiene un lío de nombres, que soy fatal, lo siento, es que soy yo, que soy malísima. Eso sí, los perros no se me olvidan. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pues eso, que lo que me encanta de ellas es que no quieren, miran mucho que los perros no estén cansados, que se diviertan, que formen parte del equipo, que no sean solo los que hacen los ejercicios, sino que mucho más, ¿no? Sí, vale. Que tengan ganas. Seguid, seguid, ahí. Que tengan ganas. ¿Qué es lo que buscáis cuando lo lleváis con vosotros a la clase, a la clase, a la clase, a la asesía? Principalmente los perros tienen que ser perros que les encante la gente por encima de todo. O sea, que al final el estar en contacto con la gente sea para ellos un... Esperad, que lo estoy haciendo fatal, esperad, ¿eh? Aguantar con aquí, eso. ¿Lo veis bien? Sí, ahí. Sí, aquí estoy. Pues, bueno, sobre todo eso, que los perros no escogen, entonces nos tenemos que asegurar que prefieren estar con la gente antes que hacer cualquier cosa. ¡Bamba! ¡Bamba! Y luego que tengan muy buen carácter, evidentemente sin ningún signo de agresividad, que les encante que les manipulen, que estén tranquilos. Que lo disfruten al final. Sí, sobre todo es eso, ¿no? Porque como ellos no han escogido trabajar, pues yo creo que nuestro trabajo principal, además de hacer la terapia, es también garantizar el bienestar de ellos. Y estar en todo momento, que sufran el mínimo estrés posible, que lo disfruten. Y que no sean perros robots. Exactamente. Ahí está. ¿El perro robot? Al final, lo importante de esta terapia es que el perro es un apoyo para nosotras, no es la... Bueno, la terapia no se basa en el perro. No recae en el perro, sino que es un apoyo que nos facilita el trabajo a nosotras y que ayuda a que, bueno, pues los niños, los abuelos quieran venir a las sesiones. En realidad, el trabajo duro lo hacemos nosotras y ellos, bueno, están allí, nos acompañan, que, bueno, es un sueño cumplido, al menos por nuestra parte. Sí, genial. Y, bueno, se trata de eso, de que disfruten sobre todo. Genial. Pues nada, chicos, ya las conocéis, ahora seguirlas, que se van a animar también a hacer vídeos y cosas, ¿a que sí? Yo voy engañando a todo el mundo. Y nada, seguimos aquí con lo nuestro. Muchísimas gracias por participar en este mini consejo canino. Creo que es la primera vez que hacemos un mini consejo así con invitados. Pues nada, muchas gracias también a los que estáis al otro lado. Y nada, nos vemos prontito, aquí y allí. Gracias, saludos. Adiós.